Las oportunidades profesionales que me ha ofrecido son varias porque al empezar, a los pocos meses de empezar, conseguí realizar unas prácticas y la verdad es que me vino muy bien especializarme en recursos humanos aquí en el UB. La experiencia de haber estudiado en un sitio donde hay diferentes nacionalidades y además la experiencia de networking ha sido muy positiva, ya que he podido captar cosas y aprender cosas de diferentes culturas, lo que me ha enriquecido mucho. Yo creo que ha mejorado mucho estudiar un máster en mi profesión porque no solo creo que sea suficiente con la formación que te dan académica base, sino que considero que es necesario una especialización para poder abrirte un camino en el mundo profesional. Estoy desempeñando un puesto en un departamento de recursos humanos en el área de selección de personal y la verdad es que estoy muy contento con él. Los conocimientos adquiridos en el UB los he podido aplicar en mi día a día, sobre todo a la hora de tratar con otras personas y a tratar en el mundo laboral. Ejecutar aquello que has aprendido, aquello de lo que te has absorbido, conocimientos, es fundamental ponerlo en práctica en el mundo empresarial. Recomendaría a EUDE a una persona que quise especializarse en el mundo de recursos humanos y después de la universidad, porque considero que es una forma fantástica para poder poner en práctica todo aquello que has aprendido a través de la especialización en el mundo laboral. Y le diría a cualquier persona que está dudando en especialidades o no que es el sitio ideal para poder aprender y poder formarte y seguir creciendo profesionalmente.